Puro peligroso, puro peligroso Todos los peligrosos en la cumbia Es el cuarto aniversario Puro peligroso, puro peligroso Ahora Hagamos historias, hagamos historias peligrosas en la cumbia Vamos a hacer historias Hagamos historias Aquí iniciamos, aquí iniciamos Hagamos historias Vámonos en Nueva York Una y otra vez Una y otra vez Barrio Sonidero TV Barrio Sonidero TV Sonideando Nueva York Sonideando Nueva York Víctor TV El Gino Gámez Parífico Yaco Puro peligroso, puro peligroso Puro peligroso, puro peligroso Fue, 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 ahora Juanito Live Hagamos historia, Juanito Live Juanito por aquí Juanito por allá Y más allá Tres por tres, nueve, todos los chivilotes, nadie los mueve El Barujo, Caimos, Happy Ruti Vivo, Salvo, Machas, Trimba, Junior El Cruzito, Montana, Chivo Hasta el cielo Para Marcos en Vivo Para Marcos en Vivo Todos en Youtube Marcos en Vivo En Youtube No es una lluvia ni de banda Son los invamosos del barrio Anunciaron su llegada De casa noche para El Kiki, Trono, Ortega, Angelito, Invo, Yoshi Desenciano, Desencio Ivo, Ingrid El Junior, Junior, Esmony Luso, Toño, Matrix, Rojas, Stripi, Nazarín, Nazaria Todos se mataron Todos los se mataron Y famosos del barrio Ahora, ahora A la Virgen le pido Perdón A la Santa Marte Se pido su bendición Siempre será Sur que mirá Soldados 13 Spocky, Perigroso Cácer, Naco Juan Lombardía Stapi, Chungui Echarro, Traviaso Liguel, Oso Todos los se mataron Todos los sur 13 Sur, 3, 6 Ahora Me gusta la cumbia La llevo en mi sangre Y el corazón Un saludo bien perrón La pequeña de los éxitos Edith Muñoz Nueva York Ay Dios mío La hermosa Edith Muñoz Traesante En el que me atrasa Super Rookie Sonido Super Rookie Ahora Uno peligroso Uno peligroso Uno peligroso Uno peligroso Ahora Venga Somos como las hojas En el árbol nacemos y crecemos Algún día moriremos Pero mientras eso pasa Y famosos del barrio Representaremos En la zona de la cumbia Chunguiu Smaily Casarín Cervieso Rojas Sticky Matrix Oso Matatar El 10 Angelito Y famoso De Crescencio Sonido Solidero Y famoso Crescente Sí señor Ahora Galácticos y galácticas El sabor Guerrero Y ese Contigo Super Rookie Ahora Buena lluvia Camadraza De Matazo La famosa Elisabeth El Charly Elberto Contigo Contigo Super Rookie Ahora Viva la cumbia Viva la danza Somos los Chumigles El Catlanza El Sapo Barrucos Grappi Rudy Pipo Rosito Caibo Motanta Junior Chibi El Trima Winnie Lumpo Carlitos Hasta el cielo Es el Chimo Chumiles Puro Chumiglote Puro Chumiglote Ahora En el 4 aniversario Fenigrosos Fenigrosos De la cumbia Sonido Super Rookie Sonido Super Rookie Azul mi corazón Demi Mario Suki Vinal Sonados en Brookin Barrio Son 13 Malperro Spooky Deligroso Acácer El Flaco Bueno Dalma Zippy Yuki Samarro Davioso Marley Juan Oso Todos los que mataron Todos sus 13 Ahora Mananchali Ruiz El Pato Dolines Hasta el El Pato Dolines Hasta el Prox Nueva York La Habana Ahora Ahora En México Y Estados Unidos Se rompó La revolución En Nueva York Se rompó Una gran Alucinación Por los Fenigrosos De la cumbia El puro Pinche Corazón No de ocasión Con la voz Batita Vengan para todos Los peligrosos De la cumbia Eso lo dice Sonido relámpago Presente Mi compadre Puro peligroso Puro peligroso Puro peligroso Ahora Ahora Imagina la cumbia Perdona Hoy contigo El famoso Charly Ruiz El famoso Beto Godínez No la gente De José Lagunas Guerrero El pequeño ángel El pequeño ángel Se mató Guadalá Rejando El Benny Los que matan Súper Luqui El famoso Benny San Martín San Martín Menuga Huacocinco Puebla La banda Tlaxcalita El famoso Buddy El ángel De la bella Rocia Uno, dos, tres Chumiles Una y otra vez ¡Ay, chumilotes! Acá El González Rudy Pico El Sapo Patas El Ripa Y un crucito Montana Para Chupi Cocorol Ahora Nino Leyva Nino Leyva Acá Vamos Y soñan Nino Leyva Amoso Harvey Ruiz La fama De pronto Nueva York Soñando En todo Nueva York Bueno, orgullo Hasta José de las Lagunas Gracias, Ruiz Gracias, Agudínez Alberto Estadón Para Catery Elizabeth Sonido Superrooky Amoso Charlie Ruiz Mala Peñita La hermosa Peñita Dios mío ¡Ay, Dios mío! Ya llegó La famosa Peñita La famosa Peñita Ahora Pate Aniversario Una Peñegrasa Ya se va la cumbia Se va la cumbia El morro La onda La bandera La vieja escuela Saquejola 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 La sangre sonidera El smoky Lobito Y el morro Sí, señor ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La samba María Amoso Chadi El reto Dolines Pallando Superrooky De corazón En ese programa Sí, señor El sonido Que traspasa Fronteras Superrooky